Comencemos hablando acerca de los conceptos. He creado aquí este gráfico, un sándwich, una hamburguesa, en donde en la parte de la mitad tenemos los datos masivos y datos pequeños. Datos, ya sea datos en grandes volúmenes o en pequeños volúmenes, pero son datos, están allí. ¿Cómo vamos a sacarles el jugo? Con ciencia de datos. Ahora voy a explicar qué es la ciencia de datos. Y los datos pueden estar compuestos por datos privados, como en las empresas, como en Banregio. Datos privados, como los que tenemos aquí en la Universidad de Montemorelo acerca de nuestros estudiantes, son privados. Pero también tenemos datos abiertos, datos libres que podemos utilizar para apoyar las estrategias que tenemos como organización de la Iglesia Adventista. Comienzo hablando acerca de los datos masivos. Big Data es el conjunto de datos que son muy grandes y complejos. Si tus datos caben en una hoja de Excel, no es Big Data. Si caben en una base de datos común y silvestre, no es Big Data. Los datos masivos son el siguiente gran paso, de acuerdo a un artículo en la revista Forbes. El siguiente gran paso es el nuevo petróleo. Imagínense, si podemos sacarle el jugo a estos datos, que es el petróleo, cuánto podríamos hacer para ser mucho más estratégicos en nuestra organización. Miren esta infografía tan interesante, lo que ocurre en la web cada 60 segundos, cada minuto. Algunos datos, más de 243 mil fotos se suben por minuto en Facebook, más de 3.8 millones de búsquedas en Google, más de 350 mil tweets son enviados. Esto es una locura. Tantos, tantos datos. Y ustedes saben, por ejemplo, vamos aquí a un supermercado y cada vez que alguien compra, pues son datos, son datos y más datos y más datos. Y por muchos años estos datos se han estado guardando. Y en nuestra iglesia también les hemos estado sacando el jugo a estos datos. Esta diapositiva me gusta mucho porque aquí vemos en panorámica lo que es la big data o datos masivos. Miren, los datos masivos se componen de volumen, un gran volumen de datos. Datos, por ejemplo, en los servidores de Hope Channel, datos en los servidores de Adventist World Radio, muchos, muchos datos, variedad de datos, datos que vienen de forma estructurada, no estructurada, video, audio, texto, bases de datos, etcétera, que vienen a una alta velocidad y como nuestra tecnología está avanzando tan rápidamente, pues ahora tener una buena conexión en nuestros móviles es muy económica, ¿cierto? Entonces, esto genera mucho más datos, mucho más tráfico de datos. Y también tenemos que tener mucho cuidado con la veracidad porque si bien es cierto que tú puedes acceder a datos, datos abiertos, por ejemplo, Wikipedia, pero esos datos pues hay veces que no son tan, tan veraces. ¿A qué le vas a creer más? ¿A datos que están en Wikipedia o a datos que vienen del New York Times? Y al tú utilizar datos masivos, al analizar esos datos masivos, esto te va a dar inteligencia. Ustedes quizás han escuchado el término inteligencia de negocios, business intelligence. Es eso, cuando tú analizas los datos y tú tomas decisiones basadas en datos. Y saben, yo sé que lo han visto en reuniones organizacionales en donde hay personas que dicen, yo creo que, yo pienso que, se me ocurre que, pero ¿será que esas aserciones, esos pensamientos están basados en datos? ¿Datos duros? ¿Datos duros? Quizás no. Debemos realmente tomar decisiones basadas en los datos, sacarles el jugo a los datos. Los datos masivos se han utilizado en muchas áreas. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de Google Flu Trends. Esta es una herramienta que creó Google hace unos años y fue muy exitosa para predecir los brotes de gripe en los Estados Unidos. Y fueron tan exitosos porque aún dos semanas antes de que el gobierno supiera acerca de los brotes, ellos sabían acerca de los brotes. ¿Cómo lo supieron? Bueno, analizando patrones relacionados con las búsquedas de usuarios en Google. Este es otro ejemplo en donde Los Angeles Police Department se unió con la Universidad de California en Berkeley para hacer un proyecto bien interesante. Tomaron todos los datos relacionados con los crímenes en Los Ángeles y pudieron identificar los puntos calientes. ¿Cuándo iba a ocurrir? Seguramente algún tipo de crimen en tal localización. Y con esta aproximación pudieron reducir el crimen en un 12 a 26%. Y este es uno de los ejemplos que más me gusta. Quizás ustedes han utilizado ropa de esta marca Under Armour o han utilizado la app cuando usted va a hacer ejercicio. Se pone el celular y va a correr y entonces esta app te marca ahí las calorías, te marca la distancia, en fin. Bueno, pues mucha gente, muchísima gente está utilizando esta app no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Bueno, estos amigos de Under Armour con esta Big Data, datos masivos, miren lo que saben. La ruta más popular para correr en Estados Unidos es esta. En Houston, Texas, el Memorial Park Loop, es el lugar más concurrido para hacer ejercicio. Y además han encontrado que en esa ruta el tiempo más popular es el lunes a las 6 de la tarde. Pues cuando yo leí eso dije, wow, pues uno pensaría que es el fin de semana, ¿no? Porque la gente tiene más tiempo libre, en fin. Y no el lunes a las 6 de la tarde. Bueno, estos son patrones interesantes que únicamente se pueden encontrar utilizando análisis de datos masivos. Hay otro concepto que es el de datos pequeños. Y hace poco estuve en una reunión de presidentes de las conferencias más grandes de la División Norteamericana y allí están hablando de la utilización de datos pequeños. Qué interesante. No solo son los datos masivos, sino los datos pequeños. Datos pequeños que tú puedes tener en una hoja de Excel, que tú puedes tener una base de datos, ¿sí? O también se puede definir cuando tú tienes datos masivos, muy grandes, pero tú no los puedes entender, son muchos datos ahí. Entonces, tú los conviertes en datos pequeños, en visualizaciones, en promedios, que tú puedas entender y así llegar a tomar decisiones estratégicas. Vamos al siguiente elemento del sándwich. Vamos a la ciencia de datos. Miren, datos masivos y datos pequeños son solo datos, muchos datos. Pero, ¿cómo los vamos a analizar? La tendencia ahora, hoy por hoy, es utilizar ciencia de datos. Ciencia de datos es el estudio de la extracción de conocimiento de los datos. Tú quieres conocer a tus clientes, quieres conocer a los miembros de iglesia, utilicemos la ciencia de datos, que es el estudio sistemático de los datos. Vas paso por paso. Y ahora les voy a mostrar una metodología muy interesante que estamos utilizando en Montemorelos para la aplicación de ciencia de datos. Miren este artículo del Harvard Business Review. Es uno de mis artículos favoritos, los científicos de datos, el trabajo más atractivo del siglo XXI. ¡Wow! O sea, el más atractivo. Aún en el área de tecnología, cuando hace unos años, el arquitecto de software, por ejemplo, en Estados Unidos, era el que más estaba ganando en salario, ahora es el científico de datos. ¿Por qué? Porque la industria está cada vez más interesada en conocer a las personas. Yo los veo a ustedes aquí, sé algunos nombres, en fin, pero realmente quizás no nos conocemos. Y es muy importante conocernos para ser asertivos, ser efectivos al momento de llegar a las mentes, a los corazones. No solamente lanzar un mensaje a ver quién le cae, sino vamos a llegar a estos segmentos de mercado que se llaman en inglés las personas, las personas, estos segmentos, para que nosotros le lleguemos con el mensaje de salvación. La ciencia de datos es una aproximación multidisciplinaria. Y hay algunas palabras ahí un poco que te pueden asustar. Se compone de programación de computadores. Yo fui a hablar de la programación, pero también está la matemática, la estadística, aprendizaje automático, que lo mencionaste. El aprendizaje automático tiene que ver con que la computadora aprenda con datos históricos. Tú ya sea que tengas grandes volúmenes de datos o menos volúmenes de datos, datos pequeños, pero que la computadora cree ciertos modelos, ciertos perfiles acerca de la gente a la cual tú le quieres llegar. Y hay un elemento muy importante que es la comunicación. Tú puedes hacer muchos experimentos, ser el mero mero en estadística, en programación, pero si no sabes comunicar ese mensaje, pues no. ¿Sí ven cómo se une todo esto? Tecnología con comunicación. Miren, pero lo importante aquí es esto. No tienes que ser un experto en todas estas áreas. Si tú sabes una o dos de ellas, ya puedes hacer experimentos en ciencia de datos y vas a ver las cosas grandes que con la ayuda de Dios puedes hacer, cosas que te mostraré hoy y en la presentación de mañana. La ciencia de datos no está restringida a datos masivos. No es que esto que estoy mencionando, que voy a mencionar, se aplique solo a la Radio Mundial Adventista, a Hope Channel, con todos sus datos que tienen. No, tú lo puedes aplicar en tu iglesia local. Y la ciencia de datos es la nueva estadística. Me sorprendí hace poco, adquirí dos libros de estadística bastante actualizados y escritos por profesores de universidades muy prestigiosas. ¿Y saben qué? Ya no mencionan conceptos de estadística tradicional en esos libros y son libros de estadística básica. Toda la estadística la están llevando a la ciencia de datos, más al aprendizaje automático, a la inteligencia artificial. Es un asunto bastante interesante. Y por último, en esta parte conceptual, quiero hablar acerca de los datos abiertos. Los datos abiertos. Estos datos masivos y datos pequeños pueden ser, por supuesto, cerrados, pero también abiertos. De acuerdo a este instituto, en Inglaterra, esta es la definición de datos abiertos. Estos son los datos que cualquier persona puede acceder, usar o compartir. Imagínate, el petróleo y petróleo gratis. Y aquí en México, en México, somos de los que vamos más adelante en iniciativas de datos abiertos en Latinoamérica. Por ejemplo, está esta iniciativa del gobierno en donde podemos acceder a datos relacionados con educación, economía, datos geoespaciales, que pudiéramos entrar a ver y quizás los podamos utilizar en experimentos que nos ayudan a entender nuestras comunidades, las necesidades de las necesidades de las personas que nos rodean. Hay también iniciativas no gubernamentales como esta, Data MX, en donde un consorcio de empresas se han unido para publicar allí conjuntos de datos abiertos. Y también tenemos conjuntos de datos abiertos a nivel estatal, como en el caso de Mevo León, y también en ciudades, como en el caso de Monterrey. Muy bien, ya entonces, teniendo claros los conceptos, vamos al siguiente paso, la estrategia de datos. Y para entender esta estrategia, quiero formular esta pregunta. ¿Por qué es necesaria una estrategia de datos en la iglesia? ¿Por qué es necesario saber qué norte debemos seguir para la utilización inteligente de estos datos? Bueno, yo creo que para responder esta pregunta, podemos hacerlo en estas dos líneas. En primer lugar, porque necesitamos una conexión intencionada entre la estrategia de datos y el plan estratégico. Nuestra organización, a nivel de división, a nivel de unión, a nivel de asociación, tenemos nuestros planes estratégicos, y aquí tenemos departamentales, por ejemplo. Tenemos planes estratégicos que indican la misión, la visión, los objetivos. Y nosotros, si llegamos a hacer experimentos relacionados con ciencia de datos y tal, y datos abiertos, pero si no estamos conectando los experimentos, ese conocimiento que estamos generando con este plan estratégico, pues ahí no, no, no puede haber sinergia. Justamente, ahora en el verano, voy a estar unas semanas en la División Norteamericana. Gracias a Dios me han invitado para crear esta estrategia de datos para la División Norteamericana. Porque allá han visto realmente que es muy necesario seguir un nombre bien definido, bien marcado, para sacarle el jugo a los datos y conectar esa estrategia a su plan estratégico de los próximos años. Y en segundo lugar, es necesario contar con las herramientas y metodologías adecuadas. Usted puede utilizar en todos los experimentos de ciencia de datos, de análisis de datos, Excel. Usted podría utilizar Excel, pero te puedes demorar muchísimo tiempo creando lo que quieres crear, las visualizaciones que quieres crear, los modelos que quieres crear. Y definitivamente es importante conocer las herramientas. Y hoy voy a comentarle acerca de unas herramientas y mañana de cómo hemos estado aplicando esas herramientas aquí en Montemorelos. Y las metodologías indican los pasos que debes seguir. Paso uno, paso dos, paso tres, para sacarle el jugo a los datos mediante su procesamiento y análisis. Voy a hablar acerca de este primer punto, conectando la estrategia de datos con el plan estratégico. Y para introducir esta parte, quiero mencionar otro artículo de Harvard Business Review que se titula ¿Cuál es tu estrategia de datos? ¿Cuál es tu estrategia de datos? Y miren lo interesante que encontraron estos autores. En promedio, menos de la mitad de los datos estructurados, en otras palabras, de los datos en bases de datos, de una organización se utilizan activamente para tomar decisiones. Esto es un golpe duro. Y miren, y menos del 1% de sus datos no estructurados se analizan. O sea, ya sea datos en documentos, en texto, redes sociales, porque ahí no hay ninguna estructura. En un mensaje en Facebook, ahí no hay estructura. O en videos, por ejemplo. Y miren este otro problema. Más del 70% de los empleados tienen acceso a datos que no deberían tener. Ese es un problema de algo llamado Data Governance, o gobierno de datos. Quizás no sabemos quién tiene los datos, por qué los tiene, o cuándo los debería tener. No lo sabemos. Es así que es importante conectar el plan estratégico con la estrategia de datos. Y para realizar esta conexión, propongo estos pasos. En primer lugar, entiende el plan estratégico. Entiende el plan estratégico de tu organización. ¿Cuál es la misión, la visión de la Universidad de Montemorelos? ¿Cuál es la misión, la visión de la división interamericana, la división sudamericana? ¿Cuáles son nuestras visiones? Y ustedes saben que para medir el progreso de un plan estratégico necesitamos indicadores. Si no tenemos indicadores, no podríamos saber cuán bien vamos progresando hacia la consecución de este plan estratégico. Es así que la estrategia de datos nos puede servir para dos cosas, teniendo esto en cuenta. Uno, crear la materia prima para medir los indicadores. Entonces, aquí podríamos crear un inventario. ¿Qué conjuntos de datos tenemos en nuestra organización? ¿Y qué nos falta? Entonces, para eso no podemos trabajar allá en una cueva, encerrados, haciendo experimentos con los datos, sino tenemos que ir a preguntarle a los administradores, bueno, ¿dónde están los datos? ¿Quién los tiene? ¿Para qué los utilizan? ¿Qué datos nos faltan para medir los indicadores de desempeño de nuestro plan estratégico? Y en el desarrollo de la estrategia de datos, también podemos, por supuesto, descubrir conocimiento nuevo a medida que vayamos desarrollando experimentos. Vamos entonces, en el desarrollo de esta estrategia de datos, a generar ideas de datos orientadas a la misión de la iglesia. ¿Cómo vamos a generar ideas? Pues, hablando con los departamentales, con los empleados, con los hermanos en la iglesia. Vamos a priorizar y desarrollar una ruta estratégica también. ¿Por qué? Porque tú puedes generar en el punto A muchas ideas, muchas ideas. Pero de acuerdo a las prioridades estratégicas de la organización, vamos a escoger ciertas ideas para ser aplicadas en primer lugar, luego las otras y así en grupos. Y por último, vamos a trabajar en conjunto con las personas que trabajan en el área tecnológica. Porque definitivamente necesitamos herramientas, herramientas adecuadas para el análisis de datos. Y la gente que trabaja en tecnología nos puede ayudar en la adquisición de estas herramientas. Aquí en Montemorelos, utilizamos estas herramientas. Por ejemplo, en el área computacional, cuando manejamos datos masivos o Big Data, trabajamos mayormente con Apache Spark, que nos cuesta cero pesos. Cero pesos y nos permite particionar el procesamiento que realizamos en los datos para que el procesamiento sea mucho más rápido. Para realizar el análisis descriptivo de datos o la visualización de los datos, utilizamos Tableau. Mañana les voy a mostrar algunas gráficas realizadas en Tableau. Una herramienta bastante poderosa y es económica, que te permite hacer cosas de forma mucho más flexible, Carlos. Carlos, Carlos, aquí es un promotor de Tableau. Python, para los que les gusta programar, la utilizamos. También aquí, D3, para la visualización de datos en línea. Y aún en algunos experimentos, pues, exploratorios, utilizamos Excel y algunas herramientas en Google, que mañana les mostraré. Para el análisis estadístico de datos, tú puedes decir, ay, pues, yo quisiera tener IBM SPSS, que es el Rolls Royce de análisis de datos estadísticos. Pero eso cuesta muchísimo dinero. Pero hay una versión libre que es la GNU PSPP. Ahí está, con toda la funcionalidad para hacer análisis estadístico profundo. Para el análisis de datos mediante aprendizaje automático o inteligencia artificial, para los que les gusta la programación, pues, aquí hemos utilizado exitosamente Python, con una librería que se llama Scikit-Learn, TensorFlow, que es una herramienta muy potente de Google. Y hemos hecho experimentos, gracias a Dios, muy potentes. Por ejemplo, justo la semana pasada, terminamos un proyecto para la detección de glaucoma. Glaucoma utilizando Deep Learning y TensorFlow. Y estas son herramientas que están gratuitas, están ahí listas para ser utilizadas por cualquiera de nosotros. Y utilizamos para experimentos mucho más sencillos Wicca, que también es una herramienta gratuita. Esta gráfica vale oro. Póngale mucha atención. Esta gráfica vale oro. Porque aquí tenemos los pasos que se deben dar para tú sacarle el jugo a los datos. Esta es la estrategia o la metodología que hemos escogido en los proyectos que realizamos aquí en Ciencia de Datos. Es la metodología de Ciencia de Datos de IBM. Primero entendemos las necesidades del negocio. En nuestro caso es la organización. Primero entendemos esas necesidades. Luego decidimos qué aproximación analítica vamos a seguir. Inteligencia artificial o vamos a hacer un estudio descriptivo. Luego preparamos los datos, los recolectamos, los limpiamos, los dejamos listos para hacer los experimentos. Donde dice Modeling, ahí creamos ya los modelos que vamos a utilizar para conocer a nuestros miembros de iglesia, para conocer sus necesidades, etc. Ahí creamos esos modelos. Entonces evaluamos los modelos, los desplegamos, se los damos a la gente que los va a utilizar y ellos nos van a dar una retroalimentación. Nos van a decir, bueno, qué me gustó, qué no me gustó. Y vamos a ir refinando esos modelos hasta dejarlos al 100. Voy a terminar con este caso de estudio. Ya han mencionado Netflix. Netflix es un excelente caso de estudio relacionado con la aplicación de una estrategia de datos. Lo interesante de Netflix es que ellos para lanzar un programa, una serie, no lo hacen de forma tradicional. De forma tradicional básicamente se lanza un programa piloto. Y si el piloto funciona, pues entonces producen los otros episodios. Aquí ellos son muy aventados. Por ejemplo, una serie que se llama The House of Cards. Ellos lanzaron los 13 episodios de una. Porque tenían la certeza de que iban a ser exitosos. ¿Y por qué tenían la certeza? ¿Saben qué datos conoce Netflix? Ellos saben en qué videos le has dado click. En dónde has parado un video y no lo has visto más. ¿Saben a qué hora del día tú ves los videos? El día, la hora, todo, todo esto lo saben, todo lo guardan. Y con eso saben entonces cuál podría ser un futuro éxito de programación. De hecho, la iglesia adventista ha lanzado un Netflix adventista. Quizás usted lo ha escuchado, el ARTV. Ahí está el screenshot, ARTV. Y he estado en contacto, bastante en contacto con los directivos de ARTV porque ellos le han visto la necesidad de entender a su mercado. ¿Cierto? A las personas postmodernas, mayormente en Estados Unidos, que ven su contenido. El asunto es este. Nosotros podemos creer que el programa de televisión que estamos lanzando es lo máximo. ¿Sí? Y le invertimos tiempo, dinero, un programa radial, ¿sí? Pero ¿será eso lo que realmente quiere la gente? ¿Será? ¿Les preguntamos? Y la otra cosa es, ¿será que vamos a ir puerta tras puerta tocando? Hey, ¿te gustaría ver un video así o así? ¿Cuánto nos costaría eso? Y ahí la importancia de los datos abiertos. Si tenemos datos abiertos que nos puedan servir para entender a nuestros segmentos, a las personas, entonces definitivamente podremos ser más efectivos. Este es un reporte técnico que les envía a ellos, a los directivos de ARTV. Se lo envía a Bel también. Está disponible. Disponible. Usted lo puede buscar. Towards a Big Data and Data Science Vision at Adventist Media Ministries. Ahí está. Ahí está. En donde muchas de estas ideas que he mencionado hoy, pues están ahí plasmadas para que ustedes las apliquen en sus lugares de origen. Para terminar, recordemos, esto es la estrategia de datos. Hacer las cosas correctas para convertir los datos en ideas que lleven a la acción a la organización. Y esto lo vamos a hacer por dos motivos. Uno, porque necesitamos una conexión entre el plan estratégico de nuestra organización y qué datos o cómo vamos a utilizar esos datos para obtener nuevo conocimiento organizacional. Y en segundo lugar, porque necesitamos las herramientas y metodologías adecuadas. Necesitamos hacer las cosas de forma correcta, sistemática, ordenada. Por eso el nombre de ciencia de datos. Porque las cosas se hacen muy metodológicamente para llegar a un fin. Entonces, hoy he presentado la estrategia de datos. Y mañana el To Be Continued. Estudio de casos y cómo hemos utilizado herramientas específicas aquí en la Universidad de Montemorelos para obtener un conocimiento que, si no hubiéramos utilizado estas metodologías y herramientas, quizás nunca lo hubiéramos descubierto. Muchas gracias.